Yo podría haberlo hecho mejor Vos podrías acercarte a mí Yo incluía que esto mi amor Se rompía y esto es siempre así La verdad es que todo fue Tan extraño, tan extraño al fin Yo buscando el polvo de Dios Vos bebías pariente de aquí Cada vez que pienso en vos Fue amor, fue amor Cada vez que pienso en vos Fue amor, fue amor Todo el mundo me habla de vos Y no puedo dejar de reír Lo que hacer sea donde vas De tu depo siempre apliques de a mí No está bien romper un corazón Déjà vu de lo que va a venir Vos querías verme feliz Yo quería verte revivir Cada vez que pienso en vos Fue amor, fue amor Cada vez que pienso en vos Fue amor, fue amor Estos días que corren mi amor Es aquí que me toco en vos Fue amor, fue amor Fue amor, fue amor Cada vez que pienso en vos Fue amor, fue amor Fue amor, fue amor Cada vez que pienso en vos Fue amor, fue amor 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 El tiempo pasa, caminamos de la mano, compartimos muchos sueños y ahora vuelvo a estar con vos. El tiempo quiso y el destino se hizo nuestro, corazón a cielo abierto y luego nos encontró. Y fue la vida que por algo nos bendijo, nos dio su bienvenida, nos abrió su corazón. Y miro al cielo y observando a las estrellas, me haces acordar a ellas y das luz a mi canción. Y doy gracias a Dios que me acompañó y veló por ti. Y hoy siento que tengo mi alma en paz y cuando te vas te empiezo a extrañar. Hoy paso a paso anduvimos el camino y finalmente el destino nos hizo un lugar. Voy comprendiendo que el amor es verdadero, es por eso que te quiero, lo siento al mirar. Y fue la vida que por algo nos bendijo y nos dio su bienvenida, y nos abrió su bienvenida, nos abrió su corazón. Y miro al cielo y observando a las estrellas, me haces acordar a ellas y das luz a mi canción. Y doy gracias a Dios que me acompañó y veló por mí. Y hoy siento que tengo mi alma en paz y cuando te vas, te empiezo a extrañar, te empiezo a extrañar. Y doy gracias a Dios que me acompañó y veló por mí. Y hoy siento que tengo mi alma en paz y cuando te vas, te empiezo a extrañar. Y hoy paso a paso anduvimos el camino y finalmente el destino nos hizo un lugar. Voy comprendiendo que el amor es verdadero, es por eso que te quiero, lo siento al mirar. Y fue la vida que por algo nos bendijo y nos dio su bienvenida, nos abrió su corazón. Y miro al cielo y observando a las estrellas, me haces acordar a ellas y das luz a mi canción. Y doy gracias a Dios que me acompañó y veló por mí. Y hoy siento que tengo mi alma en paz y cuando te vas, te empiezo a extrañar. Y hoy siento que tengo mi alma en paz y cuando te vas, te empiezo a extrañar. Y hoy siento que tengo mi alma en paz y cuando te vas, te empiezo a extrañar. Y hoy siento que tengo mi alma en paz y cuando te vas, te empiezo a extrañar. El tiempo pasa, caminamos de la mar, compartimos muchos sueños y ahora vuelvo a... Y hoy siento que tengo mi alma en paz y cuando te vas, te empiezo a extrañar. Y hoy siento que tengo mi alma en paz y cuando te vas, te empiezo a extrañar. Amo los pájaros perdidos, que vuelven desde el más allá a confundirse con un cielo que nunca más podré recuperar, vuelven de nuevo los recuerdos, las horas jóvenes que vi y desde el mar llega un fantasma, hecho de cosas que amé y perdí todo fue un sueño, un sueño que perdimos, como perdimos los pájaros y el mar un sueño bueno y antiguo como el tiempo, que los espejos no pueden reflejar después busqué perderte en tantos otros y aquellos otros y todos eran más por fin logré reconocer, cuando un adiós es un adiós, la soledad me devoró y fuimos los dos vuelven los pájaros nocturnos que vuelan ciegos sobre el mar la noche entera es un reflejo que me devuelve mi soledad como los pájaros perdidos, que vuelven desde el más allá a confundirse con un cielo que nunca más podré recuperar soy solo un pájaro perdido soy solo un pájaro perdido que vuelve desde el más allá a confundirse con un cielo que nunca más podré recuperar recuperar Amén. 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 La vuelta es por mi guitarra y hace rato que te extraña mi samba para olvidar. Mi samba vivió conmigo, parte de mi soledad, no sé si ya lo sabrás, mi vida se fue contigo, contigo mi amor, contigo, que mal me has de recordar. Mis manos hechas de barro, tanto apretar al dolor, y ahora que me falta el sol, no sé qué venís buscando. Llorando, mi amor, llorando, también olvidarme vos. Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada. Solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra y hace rato que te extraña mi samba para olvidar. Amén. 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 Cuando solo tengas sábanas vacías o una compañía, solo de ocasión. Cuando te descubras las manos vacías, cuando el sol te canse y nada te asombre ya. Cuando el tiempo pase y la vida pese, cuando tus estrellas dejen de brillar. Cuando se asemeje la vida y la muerte, cuando no distingas entre el bien y el mal. Cuando estés cansado de tanto vivido, cuando tu silencio se pueda escuchar. Y cuando estés solo y desesperado, tal vez escuchando aquella canción. Cuando estés vencido, cuando estés perdido. Yo estaré esperando para amarte. Una vez más 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 ¡Quiero que me des tu aprobación o tu olvido! Este es mi mundo ¡¿Por qué no sentir orgullo de esto?! Es mi mundo y no hay razón para ocultarlo ¿De qué sirve vivir si no podemos decir? Soy lo que soy Soy lo que soy, no quiero piedad, no busco aplausos Yo toco mi propio tambor, dicen que está mal, yo creo que es hermoso ¿Por qué tengo que amar? Según los otros dicen La tarde entender las cosas de mi mundo, la vergüenza real Es no poder gritar, yo soy lo que soy Soy lo que soy, no tengo que dar excusas por esto A nadie a nadie a nadie hago mal, el sol sale igual Para mí y para todos Tenemos una sola vida sin retorno ¿Por qué no vi cómo de verdad somos? Pare de censurar, hoy quiero gritar Yo soy lo que soy Un fuerte aplauso para Alexis Lépez en piano y arreglos musicales Otro aplauso para Rodrigo Castro en percusión, guitarra y voces Soy lo que soy, no tengo que dar excusas por esto A nadie a nadie a nadie a nadie a nadie, a nadie a nadie a nadie A nadie a nadie hago mal, el sol sale igual Para mí y para todos Tenemos una sola vida sin retorno ¿Por qué no vivir como de verdad somos? Paren de censurar, hoy quiero gritar ¡Yo soy lo que soy! A ver salen conmigo ¡Soy lo que soy! ¡Yo soy, soy! A ver, a ver Yo soy, soy ¡Lo que soy! Yo soy, soy ¡Lo que soy! ¡Yo soy, soy! ¡Lo que soy! ¡Soy lo que soy! ¡Soy lo que soy! Yo soy, soy lo que soy, soy, soy Yo soy lo que soy, soy